El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cabó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Entonces envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, Este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, Hará morir de mala muerte a estos malvados, Y arrendarán la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús le dice, No han leído nunca en la Escritura, La piedra que desecharon los arquitectos, Es ahora la piedra angular, Es el Señor quien lo ha hecho, ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo, Que se les quitará a ustedes el reino de Dios, Y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, Al oír sus parábolas, Comprendieron que hablaba de ellos, Y aunque intentaban echarle mano, Temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio de San Mateo, Podríamos decir que Jesús hace un juego de espejos. Por un lado, En la parábola tenemos el reflejo de su propia pasión y muerte. El dueño de la viña envía a su hijo, Que es asesinado por los trabajadores malvados, Igual que él lo será. Por otro lado, Pone ante el espejo a los escribas y fariseos, Que hicieron lo mismo con algunos profetas, Y lo harán también con él. Es decir, Cristo nos enfrenta con nosotros mismos, Con nuestras faltas, ambiciones, Porque esta parábola se puede aplicar al hoy. A poco que hagamos memoria, Recordamos casos de muchos, Hombres y mujeres de Dios, Que han sido asesinados por los poderosos, A causa de la incomodidad del mensaje que transmitían. Religiosas, Sacerdotes, Obispos, Misioneros, Laicos, Que por predicar la palabra y denunciar las injusticias del mundo, Sufren martirio. Al final del pasaje, Vemos como los escribas y los fariseos saben perfectamente, Que Jesús se está refiriendo a ellos. Y como el mensaje le es molesto, Maquinan la forma de deshacerse de él. Su único temor, Es la gente que se les puede echar encima. ¿Y por qué? Muy sencillo, Porque Jesús predica la verdad, Porque de su boca salen palabras de vida eterna, Que denuncian las injusticias, Igual que hoy. Nosotros mismos, Hay veces que nos escandalizamos, Por la postura que toma la iglesia, Ante diferentes temas de actualidad. Aborto, Eutanasia, Abuses sociales, Porque la denuncia, Lo que la sociedad quiere dar por bueno, La cultura de la muerte frente a la vida, Es lo que nos debe llamar a nosotros, A estar siempre en pie de lucha, Predicando la palabra. Tenemos que ser buenos labradores, Cuidar de la viña, Con diligencia, Que el dueño espera, Valentía y honradez de nuestra parte. En las cosas de Dios, No caben las medias tintas, O se está con él, O contra él. Ojalá sepamos distinguir y conocer, A la piedra desechada por los arquitectos, Y hagamos de esta piedra, La angular de nuestra vida. Un bendecido día para todos. ¡Gracias!